Esperarán la orden para destruir al enemigo. La fuerza aérea rusa ha recibido misiles patrulla. Los nuevos misiles son capaces de permanecer en el aire durante largos periodos de tiempo y destruir objetivos específicos cuando se les ordene las fuerzas aéreas y espaciales rusas. Han recibido varios tipos de misiles nuevos a la vez. Son capaces de patrullar sigilosamente en el aire y, a la orden desde tierra, entrar en una zona determinada y alcanzar objetivos, explicaron fuentes del Ministerio de Defensa ruso. Los misiles también pueden volar por rutas complejas y cambiar de dirección varias veces al atacar un objetivo. Son muy difíciles de detectar o interceptar. Los primeros productos ya se han utilizado en la zona de la Operación Militar Especial. Según los expertos, este desarrollo dotará a las fuerzas aéreas y espaciales rusas de nuevas capacidades. Patrulla de misiles. La aviación operativa táctica y de largo alcance de Rusia ha recibido nuevos tipos de misiles, según informaron fuentes del Ministerio de Defensa ruso. Lanzados desde aviones, no pueden alcanzar inmediatamente el objetivo, sino que se dirigen a una zona determinada y allí realizan un vuelo en modo de espera. Atacan el objetivo solo a la orden, tras haber recibido sus coordenadas. Y pueden cambiar de rumbo varias veces. Anteriormente, estos misiles se probaron durante la Operación Militar Especial. La creación de este tipo de misiles ha sido posible gracias al actual nivel de desarrollo de la electrónica, la navegación por satélite y los sistemas de guiado, declaró Dmitry Kornev, editor del portal Militar Rusia. Estos misiles con un sistema de control moderno pueden programarse para casi todo el vuelo, explicó. Por ejemplo, dar la orden de permanecer en la zona de espera, y luego dar la orden de atacar un objetivo concreto. Esto es lo que hemos estado intentando durante muchos años. Dar la designación del objetivo después de lanzar los misiles. Si un sistema de reconocimiento y ataque funciona, a veces el objetivo detectado tiene muy poco tiempo para ser alcanzado. Por ejemplo, un lanzacohetes múltiple y Mars fue detectada desde un avión. Hay literalmente 5 o 10 minutos para su destrucción. Y aquí hay una oportunidad para transmitir rápidamente información sobre el objetivo aparecido en el misil patrulla. En modo mejorado. A la hora de crear misiles de crucero modernizados de medio y largo alcance KH-555, KH-BD, con un alcance de hasta 6.500 kilómetros, se les incorporan varios modos para mejorar su eficacia en combate, declaró el experto militar Alexei Leonkov. Uno de estos modos es el cambio de la misión de vuelo, dijo Alexei Leonkov. Es decir, mientras el misil de crucero está volando, el objetivo puede ser alcanzado con alguna otra munición. El segundo es el modo de grupo, cuando misiles desde diferentes azimuts entran en un objetivo especialmente protegido. Un misil puede distraer, los otros pueden atacar el objetivo. El tercer modo es una zona de bombardeo, para aprovechar el momento más favorable para alcanzar el objetivo. Por cierto, pruebas similares tuvieron lugar en la zona de Kiev. Los medios de comunicación locales señalaron que el misil giró y siguió volando. En ese momento, Kiev utilizó el sistema de misiles estadounidense Patriot. Se iluminó y el misil hipersónico Kinshal voló hacia él. Según el experto, tales modos se sitúan en desarrollos prometedores, porque el enemigo está construyendo un sistema integrado de defensa antiaérea, cuyo componente principal es la distribución de medios de ataque. Por lo tanto, los medios de ataque pueden aparecer en lugares inesperados. Y para activar este sistema, el misil se lanza en un modo que permite maniobras en función de las tareas a realizar. El 16 de septiembre, el comandante de la aviación de largo alcance Sergei Kovilash declaró que los portaaviones estratégicos rusos Tu-160 habían recibido nuevos misiles de crucero Kh-VD. Según él, su alcance supera los 6.500 kilómetros. La declaración se produjo mientras el líder norcoreano Kim Jong-un y el ministro de defensa ruso Sergei Sho-yung inspeccionaban el tambor de lanzamiento de misiles del Tu-160 a través de las aletas abiertas del fuselaje. El ministro de defensa ruso mostró al líder norcoreano un avión equipado con nuevos misiles en el aeródromo de Knevichy, en Vladivostok. Sergei Kovilash precisó que todos los aparatos presentados en el aeródromo son de unidades en formación. Anteriormente, Izvestia informó de que el año pasado comenzó el desarrollo de una nueva línea de bombas aéreas de alta precisión. Este año han superado las pruebas y, en general, han confirmado sus características. Algunos de ellos fueron enviados a revisión, pero el resto fueron reconocidos como listos para el combate y comenzaron a ser entregados a los arsenales de la Fuerza Aérea y la Aviación Naval. La nueva gama incluye varios modelos capaces de alcanzar objetivos a decenas de kilómetros de distancia. Difieren en su masa, rango de aplicación, así como en el sistema de corrección y guiado. Las bombas son capaces de destruir con especial precisión tanto objetivos terrestres como objetos en movimiento, incluidos los blindados. Hace unos años comenzó el desarrollo de la bomba aérea Grom, con un alcance de 60 a 120 kilómetros, para las necesidades de las fuerzas aéreas rusas. Su pequeño diámetro y sus alas plegables permiten utilizarla no sólo desde aviones tripulados, sino también desde drones. La bomba puede colocarse en los compartimentos internos de cazas U-57 y drones S-70 o Hotnik. Los bombarderos U-34 y los bombarderos de ataque medio U-24 podrán llevarlas en suspensión externa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.